Costado ver quién está, ¿no? Cobró falta de Quedira sobre Trejo El árbitro Iturral de González ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Fue con el codito arriba, eso es lo que cobra ¿Qué cobrás? Mirá, con el codo Afuera, ¿quién echó? A Mourinho me parece No Ah, no, a ver ¿Quién es el ayudante? No, tampoco es Caranta No A ver Esto le da la sensación como que en cualquiera Aquí está Caranta y Mourinho Como que en la próxima Mourinho se va Le tocará a él Ahí va a hablar Ahí está lo que se ve desde otra cámara Y en el momento anterior Vaya a ser ¿Qué hay sanción al que expulsan? No sé, faltaba solamente que Mourinho le dijera Fue él, sí ¿Qué hay multa al que expulsan? Sí, imagínate